Hay que encontrar tranquilidad en medio de por ahí un estado anímico que es lógico cuando no se dan los resultados. Pero bueno, uno por ahí con la experiencia de haber pasado cosas peores, trata de llevarlo de otra manera. Tampoco es que esto se terminó ni que es el fin del mundo, pero bueno, es una racha como esas que por ahí te encontrás dentro del fútbol y en las cuales son impensadas, porque la verdad que con el inicio del torneo que tuvimos y con los partidos que hicimos, uno tenía mucha ilusión, pero bueno, yo sigo teniendo esa ilusión, creo que queda mucho. La experiencia de este campeonato me dice que es un campeonato largo, pero bueno, lógicamente es que no hay que dejar pasar más puntos porque después por ahí se te despegan ese pelotón y quedás un poco lejos, ¿no?